Y bueno amigos, por fin estamos con el jugador del mes Ya tardaba la gente de la Premier en sacar las votaciones Ya sabéis que las pongo en todas y por eso había tardado tanto en subir la predicción de este mes ¿Por qué? Porque estaban tardando mucho en poner la votación Por fin está aquí amigos Este mes, aunque yo ya os lo llevo diciendo varios y varios días Lo más seguro es que salga el Kuncito Agüero Aún así seguiremos viendo todos los participantes como cada vídeo el jugador del mes Pero antes de nada os quiero decir, si no estás suscrito al canal Suscríbete para apoyar más que nada todos estos vídeos que estoy haciendo más que nada Para ayudaros y todo lo demás Y también deja un me gusta si quieres que siga trayendo los vídeos de el jugador del mes Cómo invertir, qué es lo que yo recomiendo y todo esto para poder forrarnos como cada mes Entonces si quieres todo esto todos los meses pues no cuesta nada Suscríbete si no lo estás y dejar un me gusta para apoyar y llegar así a una buena cifra Que yo me ponga contento y que me entreguen ganas de seguir trayéndolo todos los meses Y nada más, vamos allá, a por ello chicos Vamos a votar coño Vamos a ver aquí que jugadores salen Vamos a empezar de abajo arriba esta vez Vamos a dejar a Güelo para el final Empezamos con Calum Wilson que sí que se ha hecho un mes Pues bastante, bastante bueno Jugado 358 minutos, 3 goles, 8 tiros, 2 asistencias Para un alentero como Wilson que tampoco es el más pasador Tampoco juega en el mejor equipo Pues no está mal hombre, 3 goles, 2 asistencias No está mal Vamos con Bertón en jugador de el Tottenham Lleva 450 minutos más que el señor Wilson 0 goles, 3 porterías imbatidas 88% al G de pase Que no está mal pero no se acerca al Kuncito ni de lejos Luego tenemos a Hazard que tampoco está mal 3 goles, 0 asistencias Por lo cual creo que Hazard no entra ni de coña en esa fase de posible candidato Además el Chelsea está en la real mierda Luego tenemos a Christian Eriksen 2 golitos, 1 asistencia Con lo cual tampoco entra en el rango de estar ahí luchando Tenemos también a Kevin De Bruyne Jugador que el City pues poco que hablar del City 1 gol, 2 asistencias Tampoco entra en el ratio pero es el City El City pues que está ahí ganándolo todo Pero luego tenemos a un señor que podría ser también perfectamente Una putísima bestia Con 5 goles, 1 asistencia Nada más que hablar, nada más que decir Ya sabemos cual es el jugador del mes Ya lo sabíamos antes de la votación Pero había que hacer el vídeo así Chicos, a mi me gusta más teniéndolo con la votación Entonces, yo creo que no hay duda De cual va a ser este mes el jugador O sea, salvo un robo histórico monumental Será el Kun Agüero Así que vamos a votar al Kuncito papá Vamos a votar al Kuncito Vamos a poner aquí una frase O sea, he's magic He's magic, Kuncito papá magic Porque no podemos poner aquí pecho frío Pero bueno Sir, y vamos allá En Twitter Pero por favor En Twitter, por favor Twitter, ahí está Sir, you want it's my Premier League Ahí está Luego se pondrá en Twitter Y diréis Oh, ¿por qué no pones a este? No sabes de fútbol Y bueno Ahí lo tenemos chicos Tenemos el Kuncito Agüero Ahora nos vamos a Lo importante ¿Qué invertir? ¿Qué hacer? ¿Qué pasa con mi vida? Bueno Estamos en Footwing Aquí estamos chicos Entonces Tenemos que tener en cuenta Que el señor Agüero Ya tiene Tres cartas en forma La última carta en forma de Agüero Vale Un millón cuatrocientas mil Así que Si ahora mismo estás viendo este vídeo Y tienes Cincuenta mil monedas Cien mil monedas Ciento cincuenta K Cosas así Olvídate ya De poder conseguir al Kun Agüero Eso lo primero O sea, no puedas poder conseguir al Kun Agüero Con esas monedas ¿Por qué? Porque siempre que sacan un jugador del mes Le ponen un precio similar O muy parecido Al de su última carta en forma En este caso es Agüero de noventa y dos O incluso lo suben un poco Siempre puede haber fallos ¿Os acordáis que el amigo Harry Kane? Que aquí lo tenemos Te pedían para el jugador del mes Aquí de noventa y uno ¿Eh? Que ya tuvo otra carta de ochenta y nueve Pero te pedían otra carta especial Con lo cual Podrías conseguir esta de noventa y uno Si ya te habías hecho el de ochenta y nueve Te salía regalado También había el bug de entregar al Williams Ese del camino Tuvo un rato Y yo os lo subí Y que a mí me salió así hacerlo Si no, no lo hubiera hecho Que también podías meter uno de ochenta y siete Que te costaba trescientas y pico Y eso era el precio Pero como mínimo Un jugador del mes Siempre te va a costar Como mínimo lo que valga su carta en forma Eso sí Una cosa que muchos me vais a preguntar ¿Merece la pena comprar su carta IF Incluso la más barata Para hacer su jugador del mes? No ¿Por qué? Muy sencillo Si ese jugador Que va a tener media noventa y cuatro Porque siempre suben dos más De su último IF Vale un millón y pico Ni de coña os recomiendo hacerlo Es una carta intransferible Amigos Va a salir TOTS este año Bueno, se la está sacando No estemos locos ¿Hay algo que podamos invertir Para forrarnos y tal? Sí, señores Pero ya sabemos Que este año EA No está sacando nada Que se pueda predecir Por ejemplo Con Mohamed Salah Sacar un cartel En plan Junta a Mohamed Salah En FIFA 13 FIFA 14 FIFA 15 O sea LOL Entonces ¿Qué es lo que yo os recomiendo Para sacar muchas y muchas monedas? Sé que todos no podéis Pero ¿Qué es lo que yo os recomiendo? Estar el viernes a las 12 de la mañana En mi directo Sé que muchos tenéis clase Sé que muchos No vais a poder Porque es mala hora Porque soy la española Eso es lo que más os recomiendo Eso es lo que más ¿Por qué? Porque ahí nos forramos Cuando salió Salah Ahí salió Salah Y los que estábamos en directo Yo os dije Madre mía Piden screenplay de tal Piden héroes tal Os dije Comprar este one to watch A creo que era Teo Y era otro más Los compramos todos Un montón A 15 mil monedas Y a las dos horas Estaban Que sea 30 mil Que sea 40 mil monedas Cuando estaba el gran Beast Este héroe Los compramos a ¿Cuánto? Los compramos a 18 o 20 mil monedas Luego estaban casi a 60 mil O sea Fue una forrada clave Entonces Como nunca se sabe Que pueden pedir ya Por eso Porque te pueden pedir Cualquier carta especial Cualquier carta que se les ocurra Lo que yo recomiendo Es estar Pero sé que no todo el mundo puede Entonces ¿Hay cartas En donde Lo más seguro Es que podamos ganar? Sí señores Lo que yo recomiendo Son cartas De buena media Del City ¿Por qué? Porque siempre Te acaban pidiendo Jugadores del equipo Porque por ejemplo Con Salah Te pedían del equipo Con Harry Kane No Pero con Harry Kane Te pedían un IV De su equipo Y tal Que podía ser De una mala Podía ser El amigo Harry Kane O sea Perdón El amigo De Leali Entonces Chicos Aquí sí que hay jugadores Que yo recomendaría Pero os voy a decir precios Por ejemplo Porque tenemos también Este IV de Otamendi Que ahora mismo Está a 64.000 monedas Pero que estaba A 56 Ayer a 62 Y tal Entonces Este domingo O sea Perdón Este domingo Este jueves Que son las recompensas De FUT Champions Si podéis snipear Un Otamendi Algo así Pues también puede venir bien ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si baja O sea Yo no me compraría Otamendi Por menos de 60k O sea Por más de 60k Si veis que puede bajar De 60k Si no No lo hagáis ¿Por qué? Porque luego Si no lo piden O si no Piden algo O donde pueda salir Porque pega un bajor Y vuelve otra vez Al precio bajo Con lo cual No pagaría más que eso Ya os digo Pero esto solo Hacerlo Si no podéis estar El viernes a las 12 Porque lo más seguro Es que no lo acaben pidiendo Yo solo estoy dando referencias Y hoy os digo Si podéis estar En mi directo De cuando salga El viernes a las 12 El jugador del mes No compréis nada 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 todavía Nada Porque luego Cuando sale el jugador del mes Como a esa hora Hay apenas gente Podemos llevarnos gangas Podemos hacernoslo Lo más barato posible Y luego Si no lo queremos hacer Pues cogemos Y vendemos las cosas Clave Que pedirán Lo más seguro Lo más seguro Es que lo mínimo Que piden Pues sean Yves de media 85 Y tal Yo lo mínimo Que compraría Sería pues Un company También Por 10.000 monedas Compraría también Un silva Y como mucho eso Pues un company Un david silva Y si queréis Podéis comprar Incluso un kundogan A 10.000 Ya os digo Medias 85 Nunca pagáis más de 10.000 monedas Por ellas Ya sabéis que hay rondas De sobres Hay mil y una cosas Bernardo silva Puede ser otra buena opción Pero veis que ahora Bernardo silva Está a 5.000 monedas O sea Yo por un medio 84 No pago nunca más de 3.000 Así que si no se pone ese precio Yo no lo compraría Y esto ya os digo Cada mes EA está pidiendo una cosa Es que no es para nada seguro Nosotros podemos comprar esto Y que EA te pida Un Agüero Una carta de agüero Y luego otro equipo Y ya está Y te quedas en la mierda Si compras esto Con lo cual Yo es que ya veis que cada mes Cada mes os digo Menos cosas de comprar Porque es que Antes Os recordad FIFA 17 Los que estáis Suscritos desde hace ya El año pasado al canal Desde que salían los primeros Juegos del mes Siempre pedían Jugadores de su equipo Siempre pedían Jugadores de los equipos En los que ha estado Y tal Y entonces ibas a los seguros Si que podías hacer el vídeo Y podías recomendar Comprad esto Comprad esto Comprad lo otro Comprad tal Entonces Podéis comprar cartas Pero ya os digo Cuando Si lo hacéis Snipearlos a mucho menos De los que están Porque así Si no salen Y se puede snipear Muy fácil No me digáis Es que nunca se ponen A ese precio Porque si se ponen Si snipeáis Podéis comprarlas A ese precio Ya os digo Lo que más compraría O también ni dudaría Si no se pone a menos de 60.000 monedas No lo compréis El 85 Pero luego Company Gundogan Porque el aporte No le da tiempo El aporte Acaba el viernes De salir en su hora De la 7 Y no se sabe Si este viernes O el que viene Será el jugador del mes Yo creo que va a ser este viernes Siempre sale un viernes Así que yo creo que va a ser este EA tampoco ha dado fecha De cuando va a salir Con lo cual Pues habría que esperarse Que sea este viernes Porque siempre que ponen las votaciones El viernes después de las votaciones Es el jugador Con lo cual Yo creo que será este viernes Pero si no sale este viernes Será el que viene No hay fecha todavía Pero lo más seguro Este viernes Con lo cual Ya os digo Silva Podéis llevaros un snipe fácil De Silva ¿Cuánto está Silva baratito? Pues Silva estaba aquí Estaba a 30 y pico Luego bajó a 27 27, 28 Podemos comprarlo en snipe A 26.000 O así No creo que baje más de 26.000 Cuando tal Ya os digo Company y Gundogan Por 10.000 monedas Cuando haya rondas de sobres Tochas y cosas así Yo este vídeo lo estoy grabando Por la mañana Con lo cual puede estar Todo un poquito más caro Porque ahora no se abren muchos sobres Si no hay muchos jugadores en el mercado Con lo cual Por la tarde Si hay rondas de sobres Con las recompensas Ya os digo Con las recompensas Yo es cuando lo compraría El jueves Mañana Con las recompensas Es cuando haría las compras Pero todo esto Si no podéis estar en el directo Si podéis estar en el directo No compréis nada Porque ahí vemos lo que piden Ahí podemos comprar ya Los que queráis invertir Compráis Y punto Y ya está Luego ¿Qué podemos hacer? Pues ver cosas de su ex equipo También El Kun Agüero Recordad que tuvimos también En el Atlético Y en el Atlético Hay más jugadores Hay más jugadores Que por ejemplo ¿Vale? Es que claro Porque está One to Watch Este Diego Costa Con lo cual Ha subido Su carta normal del Atlético Porque recordad Que este Diego Costa Estuvo a esto Estuvo a 16.000 monedas Y ahora está a 26.000 Con lo cual Yo a Diego Costa No lo compraba ni de coña Porque Diego Costa El viernes Como no lo pidan Si no lo pidieran En el jugador del mes Como el viernes Para de salir One to Watch Y vuelve a pegar Unas 10.000 monedas De bajada Con lo cual Ni se os ocurra Comprar un Diego Costa ¿Qué podemos comprar? Podemos comprar Leisman obviamente no Pero Godin O Black Son dos jugadores De SBCs Si podéis permitiros Un Godin O Black Que son jugadores De SBCs Pues está bastante bien Ya os digo Godin es un jugador Que normalmente Para los SBCs y tal Suele estar a 33 Suele estar a 34 35 Yo no pagaría más de 35 Por Godin ¿Vale? Ni por Godin Ni por O Black Nunca más de 35.000 Si hay una ronda de sobres Son jugadores De los paneles Caminantes Torch Son de los que más suelen salir Con lo cual 35.000 Puedes snipearte Alguno de los dos Si que es muy fácil Llevárselos Lo sé yo Porque de tanto Si con los Prime Que he hecho Siempre los pillaba Sobre ese precio 33.000 34.000 monedas 35 Es lo que varía Cuando están a buen precio Y que los puedes snipear bien Así que son dos recomendables Luego Felipe Ya os digo Menos de 10.000 O 10.000 Carrasco Lo mismo 10.000 monedas Y que más podemos ver Por aquí Podemos ver que Coque también es una buena opción Pero está de 5.000 monedas Los de 84 Es una salvajada No pagaría más de 3.000 Ya os digo Por un Coque Y tal y tal No pagaría más de 1.900 Ya sabéis Los de 83 Nunca pagar más de eso Así que si podéis Llevaros snipes También de los de 83 Por 1.900 2.000 Pero ya os digo De 83 Si que no os recomiendo Porque no van a pedir Una plantilla tan barata Como para meter Jugadores de media 83 Siendo el Kun Agüero De media 94 Es que tenemos que tener en cuenta eso No podemos querer Hacernos al Agüero De 94 Teniendo 100.000 monedas Es que va a ser una salvajada O sea No tenéis ni idea De lo que piden O sea El año pasado Cuando hubo cartas tan salvajes Recuerdo un El Hazard Tío Hubo un Hazard Creo que era de media 90 El año pasado Que era una salvajada Lo que pedían O sea Mirad Eden Hazard A ver si lo podemos ver aquí En Generations El año pasado Hubo uno de 91 Y pedían Un riñón Una costilla El páncreas Te pedían ahí Vamos Te pedían una burrada Una burrada Que te pedían por este Hazard Con lo cual El Agüero Que vamos a tener ahora Va a ser El mejor Jugador del mes De la historia De haya salido En FIFA Colegas O sea Es un jugador Jugador del mes Con media 94 Nunca había salido Un jugador del mes Con tanta media Así que Tenéis que estar preparados Para el máximo El máximo Linchamiento Ahí De pulmón De hígado Y de Y de que te pidan Ahí hasta tu casa Con lo cual Recomiendo hacer Compras Y tal No Siempre podéis ir al seguro Con las compras Y los precios Que os he dicho Porque Comprándolas a eso De lo malo Que no lo pidan Pues no te van a bajar Más del precio Que te he dicho En rondas de sobres Y tal Con lo cual Eso a la mínima Que te salga un icono Prime O tal Si ahora bajan Con el jugador del mes Cuando salgan nuevos Iconos prime O tal Vuelven a subir Con lo cual Puedes coger Esos jugadores Esperártelos Si no los piden Y venderlos Más caros Y ganarías monedas Seguro Si quieres hacer Las compras Que te he recomendado Pues eres libre De hacerlas Pero lo que más Os recomiendo Es estar en ese directo Sé que muchos Pues no vais a poder Porque tenéis clase Tenéis Es muy pronto En vuestros países Porque son las 12 de la mañana A la española Pero yo es lo que más Os recomiendo amigos Y más aún Este FIFA 18 Que ya nunca te sabes Lo que EA Puede llegar a pedir No es tan predecible Como el año pasado Cuando te la podías sacar Me la sacaba yo Con las predicciones De van a pedir esto Y lo pedían Porque era muy predecible Este año Siempre hacen lo máximo Para fastidiar a la gente Que lo intenta prever Para fastidiar a la gente Que intenta tradear Con ello Y yo no creo que esté mal Porque así Van cambiando No te piden siempre lo mismo Y no aburre tanto Pues eso sí A nosotros nos fastidia bastante Los que queremos tradear con ello Así que nada Espero que os haya seguido Como siempre os digo Dejar un me gusta Dejar apoyo Suscribiros si todavía no lo estáis Si queréis Ya os digo Que sigue haciendo todos los meses Lo del jugador del mes Ya os digo Si fuera un jugador más barato Si que estaría claro Las cosas que pedirían Y sería un poco más predecible Pero siendo un jugador de media 94 Te pueden pedir tanto el EVE Te pueden pedir el EVE Y hacer una plantilla de mierda Luego Como pasó con Hurricane y tal Con lo cual No es para nada predecible Es muy raro Pero los jugadores que yo os he dicho A una mala Si no lo piden Cuando salga un icono Prime Cuando salga cualquier cosa Pues son jugadores que siempre suben Y con lo cual ganaréis monedas Seguro Así que nada Si queréis Ya os digo Si queréis ser el jugador del mes Que lo sigamos haciendo todos los meses Si queréis que Que cada vez que salga un O sea Si queréis enteraros Cada vez que salga un nuevo evento Antes de que salga Y todo eso Todas las filtraciones Sabéis que las subimos al canal Pues estate suscrito Con la campanita puesta en el canal Nosotros nos vemos en más vídeos Y chao chavales Hasta la próxima Y chao chavales